Colombia estrena hoy embajador ante Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto presentó sus credenciales ante el secretario general de su organismo, ante Antonio Guterres. Ángela González estuvo ahí. Hola, un saludo en el estudio desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde el nuevo embajador colombiano ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, presentó sus credenciales ante el secretario general, Antonio Guterres, y habló también de los retos de su nuevo cargo, entre estos, poder mantener el presupuesto que este organismo ha asignado a Colombia para la misión de verificación por otro año más. El sistema ha hecho un gran esfuerzo, Colombia también lo ha hecho, y vamos a iniciar en breve la discusión del nuevo presupuesto para este año de extensión que se acordó en el Consejo de Seguridad. Nosotros confiamos en que todos los países que han expresado su apoyo y solidaridad nos apoyen, de manera que esa será una tarea que vamos a iniciar en breve. Con una agenda apretada, el embajador también se prepara para lo que será su primer reporte ante el Consejo de Seguridad, cuando se entregue el informe trimestral sobre la misión de verificación del proceso de paz colombiano. Esa es la información que tengo desde la sede de las Naciones Unidas. Regreso con ustedes al estudio.